María Conina Machado ha publicado hace unas pocas horas un comunicado en conjunto acordado con Edmundo González y la plataforma unitaria de los ganadores. Venezuela ganó, creo que se llame así. ¿Y qué es lo que pone? Básicamente expone, más que poner, expone las intenciones del régimen, un régimen que quiere aprovechar estas situaciones para una nueva convocatoria electoral donde, claro, para aquel entonces habrá neutralizado a todos y podrá legitimarse. Fíjate, vamos a leer el comunicado y vamos a tratar de interpretar entre líneas qué es lo que quieren decirnos, al igual de tratar de encajar este comunicado con otra información, que es el vídeo que ha publicado Iván Simonovic, que es demoledor y que deja claro que no habrá invasión en Venezuela por parte de fuerzas extranjeras. Que Venezuela se ha convertido en un objetivo militar de Israel y que la intervención será directa, puntual y cibernética. Significa que van directamente a la cabeza con una operación quirúrgica muy parecida a lo que hemos visto con los altos mandos de Hezbollah. En todo caso, de eso ya he hecho un vídeo, vamos a analizar qué es lo que ha escrito María Corina Machado. Venga, vamos con el vídeo. No tengo posibilidad de ampliarlo, así que lo vamos a leer así. Declaración del Mundo González Urrutia, María Corina Machado y la Plataforma Unitaria. El régimen de Maduro ha convocado a una reunión a través de Jorge Rodríguez con el planteamiento de llegar a un entendimiento entre ese régimen y las fuerzas democráticas del país. Quizá esto es lo que están defendiendo los gobiernos, por ejemplo, de España, ¿no? Que ese entendimiento, que haya que llegar entre el abusador y el abusado, ¿no? Con la finalidad de la revisión de todas las normas y leyes sobre los procesos electorales y los partidos políticos en el marco de una jornada de diálogo. Ya sabemos que esto no va a ser un diálogo, sino va a ser una ocasión para imponer su criterio, como ha hecho con el Mundo González, y, eventualmente, tener un marco que le garantice ganar en las próximas elecciones. Tremendo. Ante esta convocatoria, nosotros, los representantes de la opción que resultó victoriosa el 28 de julio con el 67% de los votos, expresamos lo siguiente. 1. Hemos hecho reiteradas invitaciones para una negociación seria sobre la transición democrática durante los últimos meses. El propósito de dicha negociación es la transición pacífica y ordenada, cuyo punto de partida es el respeto de la soberanía popular expresada el 28 de julio y el mandato constitucional que establece que el 10 de enero el Mundo González Urrutia tome posesión del cargo de presidente constitucional de Venezuela. Es decir, no vamos a ir a ningún diálogo si, primero, no se cumplen estas condiciones. No actúes como haciendo creer que esas elecciones han quedado nulas porque no has querido presentar las actas, porque te has inventado un ataque cibermético o porque posiblemente tú hayas sido el mismo perpetrador de ese ataque, un ataque de falsa bandera con el fin de tener una disculpa, una excusa, para no dar como oficiales los resultados porque sabías que ibas a perder. El diálogo propuesto por Jorge Rodríguez es solo un ejercicio de propaganda sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin agenda, sin regla, sin localización segura para que todos los participantes estemos exentos de amenazas y presiones por parte del régimen y sin un mediador imparcial que lo acompañe. Todas estas son condiciones indispensables para garantizar la integridad y la serenidad del proceso. El régimen pretende imponer una estructura en las negociaciones que no está acordada con nosotros. Las legítimas fuerzas democráticas vencedoras de la elección presidencial y esto no lo aceptamos. Es decir, que está tratando de crear una nueva encerrona tal como hizo con Edmundo González en la embajada de España. Y tampoco quieren unos negociadores impuestos, tampoco quieren al zapatero, básicamente está diciendo esto. La revisión de las normas electorales no es el centro del problema, ya que el mismo radica en el cumplimiento y acatamiento de las mismas, comenzando por lo establecido en el artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, que señala que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través del sufragio. Bien, recordamos que fue precisamente el régimen quien violó lo establecido en el Acuerdo de Barbados, suscrito por ambas partes en octubre de 2023, el cual contemplaba expresamente el respeto a los resultados de las elecciones presidenciales. El proceso de negociación debe tener lugar en un marco debidamente acordado por las partes, con las condiciones que ofrezcan las garantías para todos los participantes, y en todo caso, siempre posterior a la transición, y en todo caso, siempre posterior al primer punto, que es la primera condición, la más importante, es decir, que haya primero el traspase de mandato entre Maduro y Edmundo González. Un aspecto, punto 6, un aspecto de dicha negociación será acordar las garantías que tendrán los derrotados en las elecciones presidenciales que estén dispuestos a facilitar una salida pacífica del poder. Es decir, uno de los puntos de esa negociación es, ¿cómo vais a salir de forma pacífica del poder? ¡Ja! Es decir, que se asume que Maduro tiene que salir, y ellos están abiertos a negociar cómo Maduro quiere abandonar el poder para que sea de forma pacífica. Y esto enlaza, y no es casual que Iván Simonovis emite un vídeo justo cuando María Corina Machado, Urrutia y la Plataforma Unitaria lanzan este comunicado. Porque, por un lado, está la vía política que le ofrece Edmundo González Urrutia, junto con María Corina Machado, y por el otro, o más bien el revés, ¿no? Y por el otro, o por el otro, si no quiere optar por la vía política y por esas condiciones, lo que le espera es la vía de la inteligencia, que es lo que ha dicho Iván Simonovis en el vídeo. Es decir, una acción quirúrgica donde puede ser neutralizado de manera directa, puntual y cibernética. Tan sencillo. Fíjate cómo por un lado le ponen la posibilidad de negociar, le abren el camino a la negociación, claramente marcada dentro de unas condiciones, y por el otro le dicen, ¿y si te sale del camino? Tienes esta otra opción. Tú eliges. La verdad que muy bien argumentado, muy bien orquestado todo, muy bien preparado para acorralar a Maduro y dándole también la libertad de elegir. ¿Quieres la vía política, la vía pacífica? O, si no la quieres, ya sabes lo que vas a tener. Tú habrás elegido la otra, ¿no? Un paso indispensable para el desarrollo ordenado de la transición es que quienes deben abandonar el poder por voluntad del electorado, y a quienes nos corresponde asumirlo, debemos designar las comisiones de enlace necesarias para que el poder ejecutivo funcione de la manera más ordenada en la transición hacia el 10 de enero. Es decir, aquí no están hablando de que a partir del 10 de enero tiene que darse esa transición, no. Esa transición se tiene que gestar ahora. Por tanto, todo se acelera, como ya decía en otro vídeo. Todo se está acelerando. No van a esperar al 10 de enero. Vamos a seguir leyendo. Las intervenciones del régimen expresadas por sus voceros son contradictorias con la ola represiva desatada desde el 28 de julio y arreciada en las últimas horas. Vale, esto no es una condición, es simplemente una constatación. En este marco, invitamos a los representantes del régimen de Maduro y a su vocero, Jorge Rodríguez, a acordar con nosotros los términos de una negociación seria que permita la fluidez de la transición y que haga valer la voluntad del electorado, manifestada el 28 de julio pasado con la elección de Edmundo González Urrutia. Es decir, aquí lo que están pidiendo es que se designe a Jorge Rodríguez como interlocutor para acordar cómo se va a cumplir todos los puntos anteriores de este documento. Muy asertivo y muy contundente, sin dejar lugar a ambigüedades este comunicado. 10. Cualquier intento de desconocer lo que ocurrió en las elecciones constituiría un golpe de Estado que obliga a hacer todos los esfuerzos para restituir la plena vigencia de la Constitución y la soberanía popular. Y aquí es donde tenemos el kit de la cuestión. Aquí, en este décimo punto, es donde Edmundo González y María Corina Machado están admitiendo de manera implícita que, de no respetarse todo esto, entonces cederán el testigo a la inteligencia, a Iván Simón Obis, que ya ha dicho cómo va a actuar, cuál va a ser el futuro de Nicolás Maduro y de todo su cártel sanguinario de corruptos de la dictadura. Fíjate qué documento, y sobre todo este décimo punto, cualquier intento de desconocer lo que ocurrió en las elecciones constituirá un golpe de Estado que obliga a hacer todos los esfuerzos para restituir la plena vigencia. Se están arrogando la autoridad, la legitimidad, para marcar cuál va a ser el punto final de la negociación y qué es lo que puede pasar después. Es decir, hacer todos los esfuerzos para restituir la plena vigencia. Cuando dice todos los esfuerzos, todos los esfuerzos contemplan lo que ha dicho previamente Iván Simón Obis. Fíjate cómo está bien arquitectada esta coordinación para ofrecer a Nicolás Maduro las condiciones de una transición pacífica, marcar también los puntos, las líneas a partir del cual esa transición se va a entender que Maduro no la está cumpliendo, avisar y avisarle sobre lo que va a ocurrir en la eventualidad de rechazar esta posibilidad o ir en contra de esa voluntad popular expresada el 28 de julio. Queda claro que ya le están cerrando los tiempos y las condiciones a Maduro. Maduro está cada vez más acorralado. Iván Simón Obis ya le ha dejado ver cuál puede ser su final. En fin, esta es mi interpretación, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú también lo ves de esta manera? ¿Crees que realmente hay una coordinación entre la parte política y la parte de inteligencia, entre María Conia Machado, Edmundo González y, por el otro lado, la parte de inteligencia representada por Iván Simón Obis? ¿Crees que están actuando de manera coordinada? ¿Crees que ha sido casual que estos dos comunicados hayan sido lanzados durante prácticamente las mismas horas, al mismo momento? Y sobre todo, ¿qué crees que va a elegir Maduro? ¿La vía política o la vía de la inteligencia? Y, en caso de elegir la vía de la inteligencia, ¿crees que veremos alguna acción parecida a la que ha realizado Israel con estos mandos altos cargos de Esbola que han sido neutralizados de manera quirúrgica? ¿Tú qué opinas? Te espero en los comentarios. Me interesa conocer cuál es tu punto de vista. Y, por supuesto, si puedes, diferenciame. ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Y, ¿qué es lo que te gustaría que pasara? Que a lo mejor las dos cosas no son las mismas. Ahí te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.